No era un día cualquiera el sábado en Medinaceli. En el marco de la cuarta edición del Festival de Ópera, en el espacio central del Palacio Ducal se programó todo un Nabuco de Verdi con músicos y cantantes de primer nivel. Pero esta vez vamos a usar la doble arcada con el fin de que todo el espacio nos envuelva, la música lo invada todo, las voces de los coros que Nabuco está caracterizado por el gran coro y la fuerza de ese coro, el coro de los esclavos, y van a cantar abajo y arriba del primer piso e incluso Nabuco tiene una interpretación en el primer piso con lo cual usamos todo el espacio escénico. Se ha dotado muy bien porque aunque parezca mentira la anchura de este espacio es más grande que muchos de los teatros que hay por allí, pero claro, eso depende de los grandes montadores que vienen y por supuesto del director de escena y colaboración con el director musical también, porque claro, a ver si se oye esto, la orquesta está allí, pero ha habido que ajustar y todo lo que es lógico en un montaje de esta calidad. La acústica tiene mucha reverberación que luego puede perjudicar un poco, pero en cuanto ya se llena el espacio con público desaparece y hay una coordinación perfecta entre la orquesta, el coro y los cantantes, lógicamente. Fue una oportunidad única para ver artistas que normalmente solo pueden disfrutarse en grandes espacios de las principales ciudades. Esta ópera está en teatros pequeños y así en 35.000 euros. A nosotros nos lo han hecho un poquito más barato, pero es totalmente insuficiente el aforo. Tenemos ocho filas. Ocho filas dan unos ingresos de 7-8.000 euros. No es rentable. Nos vamos a quedar a dos velas, que se dice, pero una vez lanzado no te podías volver atrás. Ese montaje no se va a ver en ningún otro sitio porque está concebido especialmente para el Palacio Ducal. Es un marco incomparable. Crea un ambiente muy especial. Sin embargo, supone una dificultad técnica muy importante porque es una ópera de gran formato y hacer una producción tan grande en un sitio así trae sus dificultades, pero sin embargo se compensa con la magia del sitio. Que viene media orquesta nacional. Lo que tiene ahí es media orquesta nacional, colo de 45 personas y unos cantantes de primer nivel y no estamos exagerando. Cuando digo primer nivel, es primer nivel. De hecho, el Nabucco ha estado ahora cantando en el Teatro Real, haciendo un papel en el Madame Butterfly principal. María Ruiz está triunfando. O sea que realmente estamos muy satisfechos. Es un salto cualitativo muy grande con respecto a lo que se ha hecho anteriormente. Se nos ha ofrecido unas condiciones muy positivas y claro, las vamos a aprovechar, que para eso estamos. Lo que es fantástico es que la gente nos ayuda porque se enamora de Medina Celi. Se enamora de nuestro proyecto, pero en realidad se enamora de Medina Celi. Entonces, todos los cantantes, todos los que hoy van a actuar, los músicos, 25 músicos, habrá un momento en el escenario de más de 50 personas. Toda esta gente sabe que no va a un teatro de caché. Va a apoyar. Nosotros lo explicamos, que queremos participar en la repoblación de Soria, queremos poner a Soria en el mapa. De los dos festivales de ópera que hay en España, perdón, en España, en Castilla y León, nosotros somos con diferencia los que vamos mucho más avanzados. Entonces, bueno, pues está claro que Medina Celi tiene mucha fuerza. Porque si fuera un pueblo por ahí, perdido de la mano de Dios, que no tiene ningún atractivo, pues es evidente que no vendría tanta gente. Músicos de primer nivel y cantantes que triunfan en circuitos internacionales. Luis Cansino, que hace el papel de Nabucco, estos días pasados cantaba en el Teatro Real de Madrid. María Ruiz ha cantado en el Teatro Real hace poco también. Son artistas ya internacionales. Y el escenógrafo, el director de escena y el que ha concebido el espectáculo, Ignacio García, yo le ponía cuarenta y pico años y me han dicho que tiene 35, 36 y es ya uno de los más importantes escenógrafos de España. Y trabaja muchísimo en el extranjero. Los propios artistas reconocen que es un evento diferente por sus especiales características. Es un esfuerzo importante por la gente que lo ha traído aquí, evidentemente, lo que hablábamos de las dificultades técnicas, de la producción y de todo. El gran esfuerzo de Telón Producciones por traerlo aquí, de los responsables, Miguel Tugores y Francisco Mejorada, los directores de este festival, pues encajar una cosa tan grande en este lugar. Creo que se debe al esfuerzo y al cariño de personas que ponen mucho para acercar la ópera, que tú decías, este sentimiento litista, pues que la gente esté más cerca y que pueda acercarse. Supongo que a Medina Celis les cuesta ir hasta Madrid, hay que tomar la decisión de coger un coche e irte hasta Madrid para ver una ópera, o a Soria, pero traerlo aquí y hacer que la gente esté mucho más cerca creo que es algo muy bonito que deberían las autoridades y todo el mundo de la política apoyar iniciativas como esta. La soprano segoviana María Ruiz fue una de las protagonistas de la noche. Interpretar a Abigail es un regalo y a la vez un reto. La ópera, que hoy es vista como algo para élites, tuvo unos comienzos muy populares, de ahí que espectáculos como este pretendan ayudar a cambiar algunos prejuicios. Fue un género que comenzó de una manera popular, o sea, digamos que precisamente Verdi, el compositor de esta ópera, cuando él estrenaba una de sus óperas, la gente salía por las calles cantando los coros y cantando todas las melodías. Imagínate, más nivel de popularidad no podía existir. Ahora se ha relegado a una cosa como más exclusiva y tal, pero no es cierto. El público que va a la ópera sabe que la esencia de la ópera llega al corazón y el corazón es lo más popular que tenemos todos los seres humanos. Uno de los momentos estelares es el Van Pensiero, el fragmento más popular que interpreta el coro de esclavos hebreos. En su día fue todo un reclamo político en pleno movimiento a favor de la unidad de Italia en el siglo XIX. Sabes que el Van Pensiero estuvo a punto de ser himno en Italia y de hecho se barajó la posibilidad y claro, es uno de los coros más famosos de toda la historia de la ópera. El público está esperando ese momento, es un momento mágico dentro de la ópera. Utilizaban Verdi en las calles en la época de la unificación, cuando los italianos querían la unificación y estaban ocupados por austríacos, pues ellos utilizaban la palabra Verdi como símbolo de Vittorio Emanuele, Re d'Italia. Entonces era una crónica donde se escondía el sentimiento que sentían los italianos. O sea que fíjate que cargada de historia es esta ópera. La soprano se siente reconocida en su tierra en Castilla y León, aunque en líneas generales reclaman más atención para este género. Sí, 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 afortunadamente sí. En mi tierra muchísimo, me han dado algún que otro premio en mi propia tierra, o sea que, aunque a veces es difícil que te reconozcan en esto, ¿no? Pero sí, internacionalmente mucho y en España nos cuesta un poco más porque tenemos todavía el vicio este de pensar que lo de fuera es mejor, cuando aquí hay grandísimos cantantes. Yo estoy rodeada de un gran elenco, como podréis comprobar, y además hay cantantes, incluso sopranos, maravillosas españolas, ¿no? O sea que, pero bueno, de todo se andará. Este festival es un ejemplo de la intensa actividad que la Fundación de Arte realiza a lo largo de todo el año en el Palacio Ducal. Se ve permanente, por ejemplo, de exposiciones de pintura. Y ojalá, y es mi deseo, que este sea una cita importante dentro del panorama español y, ¿por qué no, internacional? Y algún día estemos hablando, tú y yo de nuevo, hablando del famosísimo Festival de Medina Celi, como pudiera ser el de Salzburgo, ¿no? Una cita obligada en el verano musical de cualquier aficionado a la música. Yo creo que hay para mucho. Hay para mucho, de hecho, hay un espectáculo, se llama Los conciertos del Palacio durante todo el invierno, en que vienen artistas de jazz, flamenco, pianistas, concertistas en general, y da para mucho, porque es grande, este palacio es muy grande y tiene salas para hacer muchas cosas. Hay un piano dentro también, que en invierno está funcionando. De hecho, dentro de poco viene, me parece que es en octubre, un grupo de jazz y un grupo flamenco, o sea, que sí da para mucho. Aparte de las exposiciones que presenta Miguel, que es una maravilla, porque entrar ahí es un look de artistas muy reconocidos del mundo de la pintura moderna, entonces eso es muy positivo. Esta vez fue Nabuco, en otras ediciones Madame Butterfly. Poco a poco la música va ganando espacio en el Palacio Ducal, un arte más que se une al ambicioso proyecto que Miguel Tugores y la Fundación de Arte están llevando a cabo en los últimos años. Lo mejor todavía puede estar por llegar.